Buenas noches. Cuéntanos, los separatistas dicen que se ha inhabilitado a Quintorra por colgar una pancarta, pero lo cierto es que ha sido por desobedecer a la Junta Electoral Central. Cuéntanos cómo se produce esa desobediencia. Efectivamente, el expresidente de la Generalidad de Cataluña, Quintorra, es condenado por un delito de desobediencia del artículo 410.1 del Código Penal, cometido por autoridad o funcionario público, porque la Sala del Tribunal Supremo considera que desobedició de forma obstinada y contumaz los mandatos de la Junta Electoral Central, los cuales se encontraban revestidos de autoridad y que fueron dictados conforme a la legalidad, al no retirar determinada simbología de los edificios públicos dependientes de la generalidad. Y que lo hizo siendo plenamente conocedor de las consecuencias, no solamente por el contenido de estos mandatos, sino por los propios informes de los servicios jurídicos, que fueron presentados desde un primer momento, y que, por tanto, no se puede hablar de error alguno. ¿Y tiene sentido, Adriana, que tanto Torra como sus seguidores estén apelando a la libertad de expresión? La Sala del Tribunal Supremo reconoce que el expresidente, si bien puede manifestarse libremente en cuanto a su ideología, existe una obligación de neutralidad por parte de la Administración, y más aún en periodos electorales. Es decir, la sentencia incide en que ha de garantizarse un marco de neutralidad institucional que permita al ciudadano elegir los términos y los límites de su participación política. ¿Cuál es el alcance que puede tener esta sentencia? El expresidente ha sido condenado a una pena de inhabilitación durante un periodo de 18 meses y a una pena de multa de 30.000 euros. La inhabilitación no se limita a su escaño parlamentario o a la dirección de la comunidad, sino que alcanza a cualquier otro cargo público durante el tiempo de la condena. Y desde un punto de vista jurídico, Adriana, ¿podemos decir que se trata de una sentencia proporcional? Frente a las alegaciones del recurrente en cuanto a que en otros casos de desobediencia a la Junta Electora Central se han aplicado únicamente sanciones económicas, la Sala de Tribunal Supremo considera que lo que ha de valorarse es si la conducta llevada a cabo por el expresidente era merecedora o no de un reproche penal y que se ha respetado el principio de intervención mínima del derecho penal y que en ningún caso se ha producido una reacción penal innecesaria o desproporcionada. Y el último detalle, Adriana, ¿estamos hablando de una sentencia firme? Por lo tanto, ya no caben más apelaciones. Esto es lo que hay. La resolución es firme y ha sido de inmediata ejecución por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No obstante, es probable que el señor Torra acuda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Adriana Delgado, abogada de la CACI Delgado Abogados, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Los Intocables. Gracias. De nada. Gracias. Muy buenas noches.